Soy Leslie, represento a Sudmil. Les cuento que nosotros tenemos diferentes kits rápidos, los cuales les puede ayudar en la mejora de la sanidad animal. Por ejemplo, tenemos un kit de preñez que les puede facilitar el diagnóstico de embarazo a 28 días post al servicio en tan solo 20 minutos. Tenemos kits para detectar brusela, TBC, diarrea bovina, mastitis, detectar antibióticos y pues todos estos kits súper rápidos que les puede ayudar a mejorar su manejo reproductivo y de producción en la parte láctea. Y bueno, nos pueden contactar en LinkedIn como Sudmil Perú y acá abajo vamos a dejar nuestros números para que con mucho gusto los podamos ayudar. Gracias.